¡Ah! ¿Dónde está? He venido de tierras y cajas He venido para te mostrar Que aunque pobre me sobran las ganas De eso a mí me voy a emborrachiar Recuerde mi amor de ese grato Se me fue y no puedo olvidar Su recuerdo cuando es este lugar Pero soñé de Dios Decirme a Dios otras copitas de pescar Que si no habrá un cumpleaños a llorar Recirme a las otras copitas de pescar Que al fin dará un cumpleaños a llorar Mi amor de este es donde está Que si no habrá un cumpleaños a llorar Si no habrá un cumpleaños a llorar Cuatro y no habrá un cumpleaños a llorar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!